Amor, amor, créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor, créeme Ella no soy el gavilán que antes viví Ahora vivo como un gavilán tras las rojas Te alusiono aquel deseo de querer volar Ahora vivo como un gavilán tras las rojas Hoy solo deseo la vida pa' poderte amar Amor, amor, créeme Que en mí no existe otra mujer Amor, amor, créeme Que en mí Ella no soy el gavilán que antes viví Ahora vivo como un gavilán tras las rojas Ya no siento aquel deseo de querer volar Ahora vivo como un gavilán tras las rojas Hoy solo deseo la vida pa' poderte amar Amor, amor, créeme Ahora vivo como un gavilán tras las rojas Amor, amor, créeme Ya no siento aquel deseo de querer volar Ya no siento aquel deseo de querer volar Amor, amor, créeme Tengo una carretera muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Amor, amor, créeme Yo a mis güeyes blancos no quiero jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes quieta Mira como jalan los güeyes la carretera No te enojes vieja, no te enojes vieja No te enojes vieja, no te enojes vieja Mira que algún día vamos a llegar Arre, güeyes rojos, ahora no hay que ser Porque aquí en el rancho tienen que comer Tengo una carretera muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Ya mis güeyes blancos no quiero jalar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes vieja Mira como jalan los güeyes la carretera No te enojes creer, no te enojes creer Mira que algún día vamos a llegar Arre, güeyes rojos, ahora no hay que ser Porque aquí en el rancho tienen que comer Te llevaré mi carretón, mi hijita Te llevaré mi carretón, mi cielo Y si no fuera poquita, chichita Te llevaría andando por el suelo Es una lata con esa enriqueta Cuando la llevo rumbo en la ciudad Hablando de vieja, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No te enojes, no te enojes, no te enojes, no te enojes No te enojes, no te enojes, no te enojes No te enojes, no te enojes, no te enojes Todo apuntamos como una pelota Y en cada mazo sale el carretón Mi pobre vieja rebota y rebota Y yo gozando lleno de emoción Pero regreso y mi vieja se enoja Porque los güeyes no quieren ganar Y luego, luego agarran la garrocha Y luego güeyes se empiezan a gritar En la carreta la cargan los güeyes A donde quiera que vamos los dos En la carreta la cargan los güeyes A donde quiera que vamos los dos Se le quedó las carretas por último. ¡Gracias! Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso, que el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja meter. Te dejaré por obra del amor. Desapare. Que no se para siempre. Te dejaré. Bebemos la vida. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. Si tú eres mía. Si tú eres mía. Si tú eres mía. Desapare. Que no se para siempre. Te dejaré. Debe caer. Debemos planificar. Un saludo para todos ustedes, amigos, aquí presentes. Y para todos los que están viendo ahorita el programa. Nos vamos, saludos de Añando Arbolión. Nos vamos, saludos de Añando Arbolión, a nuestros amigos de Añando. De Corrado. Desapare. Que no me deja verte. Te dejaré. Por obra del amor. Las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. Que tú ni comprendas cuánto te quiero. Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y hoy no puedo separarme de ti. 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 ¡Gracias por ver! 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 y del bien y el mal, pero nunca lo enteré, y hoy es tarde para ti, adiós papá, voy a morir, cuando las aves voy a cantar de esta, cuando florece el mes de abril, hay rosas lindas gordo hierro, que mi tumba dominará, todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al teador, todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al teador. A Dios mami a mi luz, yo, cuánto te hice padecer por mí, me suplí con mi amor, con tu perdón, y sabré que hoy al partir, no me guardas más rencor, adiós manía, partiré, cuando las aves voy cantar de esta, cuando florece el mes de abril, y las rosas por doquier, mis recuerdos llevarán, todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al teador. Yo me voy junto al teador, todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al teador. Gracias. Gracias. Gracias, 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 nos quedan muy amables. Gracias. 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 Gracias.